participa con la autoridad superior de la operación y en esta autoridad no participamos. Hace unos días ya es un tema tanto masticado, pero hace unos días ya iniciaron la fiscalización de este sistema de cámaras, ¿cómo van? ¿Ya hay resultados? No, no, de hecho iniciamos a principios de año con la operación, o sea, pidiendo documentos a la Secretaría de Seguridad Pública. La semana pasada iniciamos ya, aperturamos el acta de auditoría y estamos ya iniciando los trabajos. Señor, en el caso de los nuevos funcionarios, bueno, ya no a los 70 días de la función, ¿ustedes les han dado algún curso de capacitación? Porque se ha hablado de que hay asignación de obras, pero no han sido licitadas. ¿Ustedes han dado algún curso de capacitación? De hecho, de hecho, están dentro del programa de trabajo 2019 y próximamente llevaremos a cabo un, digamos, un curso de capacitación del gasto federalizado a las dependencias y entidades que ejecuten fondos federales y se llevará, los llevamos a cabo a principios meses de marzo. Pero ya lo tenemos programado. Sí, sí, va. Oiga, auditor, con el tema este de los supuestos moches que estaban recibiendo algunos funcionarios de Contraloría para dejar pasar por ahí supuestas irregularidades, ¿ahí hubo investigación por parte del órgano de fiscalización o...? No, mire, ese es un tema que está a cargo de la Contaja del Estado. De hecho, hace unos días que comentaron, o se comentó, que se estaba en análisis y yo creo que hay que esperar los resultados de ellos, ¿sí? Ah, sí. Volviendo al tema de las cámaras, ¿cuándo se debería resultado de esto? Y, bueno, ¿cuáles es el procedimiento? Si va a haber sanciones o...? Bueno, primero, estamos en el proceso de auditoría. Es una auditoría, como lo comenté, de legalidad, técnica, física y los resultados que se obtengan, que se obtengan, obviamente, se deben dar a conocer al ente habitado, en este caso a la Secretaría de Seguridad Pública, para que Inquisidas Habilis presente las solicitaciones a las observaciones que, en su caso, se detecten y posterior a ello haremos el informe respectivo y se tomarán las medidas conducentes. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Oiga, auditoría han solicitado? Bueno, yo creo que vamos a trabajar con los caminos que tenemos y... 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 El resultado que vemos estará pegado, como han sido los trabajos del Orbis, sustentado y se ha pegado a la legalidad, ¿sí? Oiga, auditoría ha solicitado desde la Auditoría Superior de la Federación información sobre el uso de recursos federales de estos fondos petroleros en el estado, porque se ha dado a conocer que, aunque se enviaron los recursos, estos recursos, pues, no fueron aplicados, sobre todo en obra pública, que era para lo que lo habían destinado algunos municipios, que la Federación, pues, estaba checando ese tema. Sí, de hecho, como les comenté en un principio, es una auditoría de la... Autoría Superior de la Federación y, obviamente, nosotros estaremos atentos, de acuerdo al convenio que tenemos, si nos... si nos piden que particiemos de manera coordinada con ellos, oremos. Pero hasta ahora no los han buscado. Hasta ahora no queremos, no, hasta ahora no. Oiga, ¿y todavía hay recursos que se tengan que comprobar de cuentas públicas pasadas que estén en manos de la Auditoría? De hecho, habría que analizar los resultados que ha emitido, pero, no recuerdo ahorita, pero le comento, es un tema que está en manos de la Secretaría Superior de la Federación, pero dentro del convenio de conexión que tenemos con ellos y dentro de las autoridades coordinadas nos pidiesen participar, lo haríamos con mucho gusto, ¿sí? Gracias. Muy amable. ¿En el caso de Veracruz se están solventando todas las observaciones pendientes? En el caso de Veracruz, lo está atendiendo en el tema de la Auditoría Superior de la Federación, el enlace es la condeja del Estado y es la que tiene los resultados respecto a la pregunta que me hace. En el caso de nosotros, de las autoridades que estamos haciendo, están en proceso de solventación, están en ese proceso de solventación. Las faltas administrativas y las faltas graves las estamos atendiendo en el Office en base a los términos legales. Oye, ¿para cuándo estarían los de las denuncias? De hecho, como les comenté la última vez, pretendemos tener a mediados de este mes algunos resultados ya respecto a la cuenta pública de 2017, las faltas graves, y en su momento lo van a hacer. ¿Hasta ahora, ¿cuántos entes se han logrado comprobar esto? Bueno, decir una cantidad sería no tener... No, 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 este... Hay que esperar un tiempo. Decir una cantidad sería un número, no. Permítanme darles el resultado a mediados de este mes, deberían hacer resultados de aquellas dependencias y entidades que tuvieron falta otra vez, y que en el proceso de investigación, incluso de sustanciación, no los solventaron y procederán al Office en consecuencia. ¿Sí hay varias, señor? ¿Sí se han aceptado al menos a entregar más información? No, deben, sí, claro, deben acercarse hasta el Office, inclusive se les invita a que aporten más pruebas, obviamente los términos legales, y una vez que se termine la fase de investigación, se pasa a la fase de sustanciación, y en base al resultado que tengamos, nosotros procederemos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado. ¿Recuerda cuántos entes son los que están en esta fase? Son más o menos, pero... déjame acordarme, más o menos son 26 o 30. ¿Pero si han acudido a estos? ¿Han acudido a estos? Claro, el que no pueda acepta, obviamente, que tiene una responsabilidad a no prestar los documentos. Muchas gracias, señor. ¿Cómo se hace el orden de la ciudadano? ¿Desde el ORFIS cómo se ve esta ciudadano? Bueno, desde el ORFIS, como integrante, como coordinador del Sistema Estatal de Corrupción, excelente, debemos involucrarnos con la sociedad, con las cámaras empresariales, que sean apoyo a los trabajos que hacemos en el Sistema Estatal de Corrupción para contener actos que estén fuera de la ley, o sea, actos de corrupción que no deben de existir en el ámbito del gobierno. Gracias. Muchísimas gracias.